No podemos verificar que existan. Hay gente que insiste en buscarlos. Bueno, hay a ellos. Pero nadie ha podido demostrar, salvo representaciones que hacen así, que luego llegan allá a San Hipólito, de no sé qué. A esas figuras. Son las figuras que representan a esas entidades imaginarias. Porque no las podemos verificar su existencia. Entonces, bueno, ya incluso los mismos sumerios que generan todo este conocimiento y lo registran y luego lo adoptan los babilonios. El zodiaco es un concepto sumerio y lo desarrollan ya en su actitud a los días de hoy los babilonios. El zodiaco y el conocimiento de los astros o el estudio de los astros. ¿Cómo se llamaría el estudio de los astros? Si la biología es el estudio de la vida, la astrología se ha el estudio de los astros. Y por siglos, la astrología fue el estudio de los astros. Y se hacían... Hay otra cosa que inventan los sumerios y que ponen en estas tablillas la silla. La representación de las cantidades de cosas. ¿Por qué cantidades de cosas? Decía yo que nuestros antepasados iban buscando ahí la... A ver, iban viendo a los buitres. Si vean que volaban así. ¿Cuál es la conclusión? Hay comida. Hay comida disponible. Entonces, ¿llegaremos? ¿Cuándo llegaremos? Había que concebir las distancias. Y concebir que puedan haber distancias menores y distancias mayores. Entonces, quizá, desde entonces, desarrollamos una de las... Desarrollamos el concepto de cantidad. Quizá a finales llegamos... A ver, ¿cuándo dices que veníamos para acá? ¿Qué crees? ¿Son los diez? Y es un conejo. Había que tener o haber desarrollado el concepto de cantidad. ¿Qué podemos suponer que entonces inventaron o consiguieron o imaginaron los humanos? La matemática. ¿Qué es la abstracción? La capacidad de abstracción, la capacidad mental de hacer modelos de la naturaleza. Así como imaginábamos que podíamos vivir más allá de la muerte, por eso es que los enterraban y les ponían florecitas. No necesariamente porque fueran a poner ahí también semillas. Así es que se va a convertir en fertilizante y entonces no hay que ser nueve de las plantas. Quizá eso fue lo que hicieron los médicos. Porque los médicos hicieron así con ellos inventar la victoria. Nos permitió pasar de ser carroñeros, cazadores y recolectores a ser seres sedentarios. El nacimiento de la civilización se da a 5.000 años en su media gracias a que pudimos darnos cuenta, primero, que somos diez. Necesitamos más de un conejo. Tal vez diez conejos. O algo más grande. Magnitudes. Quizás semillas. Tengo tres fijolitos. No, necesitamos más fijolitos. Necesitamos más plantas. Todo eso ya sabemos que existe a partir de los sumerios, porque en estas plantillas de arcilla registraban no solamente gráficas, imágenes de mapas. No solamente un día lenguaje hablado o traducido a forma escrita, inventan la escritura, mucho menos. Sino que inventan el registro de cantidades. La matemática más fácil. Quizás podrían de esa manera ya saber qué tan lejos está, ya que me saco mi medidor. Y podrían empezar a medir cantidades de cosas, de distancias. Y algo que hacen los sumerios una vez que están asentados, es bueno, ya no vamos a vivir bajo el cielo como el pecho, sino para que no nos mojemos cuando llueve, le vamos a poner al encima. Y le vamos a poner al para los lados. Entonces, empiezan a desarrollar otras cantidades. Si yo veo una distancia, y luego veo una distancia, ¿ahora qué tengo? Dos distancias. Y si las cubro, tengo ahora una distancia, otra distancia, tengo una, un área o superficie. Bueno, imaginen que no lo hago aquí en la pared, porque no soy araña para vivir en la pared. No lo hago acá. Bueno, algo más grande que una hoja. Y entonces puedo pensar ya en construir una vivienda. Bueno, paso a, ahí está. paso de longitudes a áreas o superficies a una longitud, una superficie. Si esta superficie la desplazo, ¿qué es lo que tengo ahora? El volumen. Ahora, ¿cómo sé si no puedo? Ahora lo que quiero hacer son pirámides. Estoy en Egipto. A lo mejor si. Ahora llevo a ser. ¿Qué es lo que me dije? Otra cantidad. ¿Qué es lo que me dije? Entonces, el medir cantidades ha sido necesaria de la humanidad. Y, hemos tenido la necesidad de ayudarnos haciendo instrumentos de medición. En este caso, ahora lo que voy a medir son masas. Masas. Cantidad de material. Cantidad de material. Pero a veces veo que los materiales pueden ser sólidos. Es más, lo decían los griegos y Aristóteles. Aristóteles propone que todo en el mundo está conformado por cuatro elementos. Y ahora hasta caricaturas hay de eso. El avatar. No se refiere a la imagen que tienes en Twitter. Bueno, igual la puedes tener, ¿no? Ahí el niño peló. No se refiere. El fuego, la tierra, el aire, el agua. Y así lo decía Aristóteles. Todo en la naturaleza está conformado por cuatro elementos. Cuatro cosas elementales fundamentales. ese reconocimiento que tenían los griegos a partir de la matemática desarrollada por los sumerios y los babilonios. Son los herederos de ese conocimiento. Pero todavía los babilonios hablan de Ishtar y los griegos hablan de Afrodita. junto con las matemáticas y salen esas cosas raras llamadas elementos aristotélicos o platónicos. Hay una combinación de ese pensamiento imaginario mágico de un pensamiento un poco más tangible. que yo las cantidades las puedo aunque son abstracciones yo las puedo representar este es un número dos son dos cosas dos palitos o lo puedo representar con este símbolo que está aquí. A lo mejor en lugar de matemáticas así le ponemos matemáticas así. Bueno, nada más que esta representación es más moderna tiene como mil años de antigüedad es más moderna esta tiene como dos mil años de antigüedad o más. Esta la inventaron los árabes hace dos mil años que la por cierto la tomaron de los indios de los indios de la índia. Había una combinación de ambas formas de pensar muy imaginarias poco tangibles y las otras sí tangibles cantidades matemáticas de hecho la astrología la astrología era les digo el estudio de los astros midiendo el tiempo que trataban de pasar y la posición en la que iban a estar igual que medían la tierra cuando miden la tierra ¿qué inventan los babilonios? No, de hecho no solamente la miden sino que la describen la descripción de la tierra ¿cómo se llama? ¿eh? Bueno, la geología sería el estudio de la tierra geografía grafos imágenes esto es la fundación de la geografía y por cierto tenía ciertas magnitudes bien representadas entonces la geografía también usa matemáticas de hecho las matemáticas se desarrollan para medir la tierra ¿qué inventaron entonces? la geometría la medición de la tierra además ya viene en griego geotierra porque gea era la madre la tierra como diosa la madre tierra era gea y metrón la medición de la tierra la geometría entonces se desarrollan la geografía la geometría y todo esto aquí es matemática entonces los geólogos requieren matemáticas los geólogos necesitan matemáticas los astrólogos necesitaban matemáticas ahora no ahora nada más vengan a parte del mercado pero antes la astrología incluso era una disciplina que no cualquier matemático podía desarrollar no cualquier matemático estaba autorizado por el rey para hacerla porque la astrología se usaba para predecir el futuro no solamente la posición de Marte respecto a la luna en la constelación de Tauro sino señor astrólogo díganme usted ¿qué representa eso para mí al rey? ¿puedo invadir al pueblo vecino? el día que me saco mi iPhone pues hay alíte así entonces ahí iba el rey regresaba ahí no, pero yo le digo que me avienta me avienta si no le dije que fuera a ganar la astrología se convirtió en una disciplina parte ciencia parte imaginación parte dividores del Estado y parte usted disculpe usted no me entendió irresponsable sin embargo hacían mediciones muy precisas más simplemente que la vista y quizás algunas reglas de las posiciones de las estrellas y eso permitió desarrollar lo que luego llamamos astronomía y actualmente astrofísica entonces la geometría también es usada para medir el cielo y hay toda una secuencia de desarrollo de matemáticos que van describiendo cómo existen naturales y cuestiones es que nosotros no vamos a ser matemáticos queremos ser biólogos bueno esto que actualmente llevamos ciencia es muy moderno tiene 500 años comparado con esto qué proporción de la historia de la humanidad es hablábamos es más de creación de las primeras civilizaciones ¿qué proporción es esta? ya les voy pidiendo cantidades matemáticas proporciones razón se le llamaban los griegos si 5000 es en la edad de la humanidad ¿qué proporción de edad tiene la ciencia? el 10% a ver imaginemos yo tengo 50 años ya pasé de 50 años pero imaginemos que tengo 50 años 50 años si yo civilización tengo 50 años ¿qué edad tiene la ciencia? es un niño de 50 años está en infancia y la biomatemática moderna la biomatemática moderna tiene 50 años quiere decir que es un bebé de meses de 6 meses apenas es más hace lo que hace lo deves a esa edad bueno el hecho es que por ejemplo en esa época de los griegos que es la época de oro de la ciencia antigua nace con los sumerios con los babilonios extienden su conocimiento hacia Egipto a través de invasiones guerras es un intercambio de ideas vamos a intercambiar ideas y en Egipto en la heriópolis se cultivaban algunas disciplinas como las matemáticas como la astrología el conocimiento de la naturaleza hay otra ciudad también muy importante en el norte de Egipto en el norte en la costa del Mediterráneo está Alejandría donde estaba el principal centro científico de la época ahí se congregaban los filósofos ahí y en el leópolis bueno en ambas ciudades ambas ciudades eran visitadas por filósofos griegos al maximandro que desarrolla mucho de la astronomía mucho de las matemáticas también es el primer biólogo evolucionista Anaximandro deduce que los humanos deben haber evolucionado de alguna otra especie parecida a los humanos pero cuyos bebés debían haber sido más autosuficientes más fuertes no solamente por la insurrada hacían esos bebés de esa especie ¿por qué? los bebés humanos actuales son muy indefensos en cambio busquen en cualquier mamífero una cría de cebra se para la mamá hacer así la bebé cebra azota en el piso se sacude se para y ahí va después de la mamá luego pasa en México está la mamá en Oaxaca que no va a dejar entrar al hospital nace el niño con la sota y se queda babeando Anaximandro es el primer filósofo griego que piensa los filósofos hacían de todo matemáticas geografía biología de lo que ahora llamamos las disciplinas científicas y él es el primero que piensa en la evolución biológica dos mil años antes que Darwin y que Wallace pero a diferencia de Darwin y Wallace Anaximandro también era matemático pero tenía un pequeño problema Anaximandro comparado con Darwin y no con Wallace mientras que Darwin cree que la forma de conocer es la ciencia y no requiere de ayudas divinas Anaximandro todavía le da explicación mística a la naturaleza sigue atrapado en esa forma de pensar mística combinada por la forma de pensamiento científico por cierto Wallace el colega que impulsa a Darwin a publicar el origen de las especies y pues son coautores de la teoría de la evolución era espiritista creía en los espíritus y hacía sesiones espiritistas entonces todavía se da hasta nuestros días porque una directora de una facultad de ciencias también tiene ideas similares se dice pecado no es pecador pecador ah entonces para cerrar la sesión de hoy finalmente entonces resulta que el primer biólogo evolucionista era matemático Darwin no dirían ustedes ya me salvé no jóvenes la matemática y dice Galileo todavía también atrapado en el pensamiento religioso mágico dice que la matemática es el idioma con el cual Dios ha escrito el universo así lo escribió Galileo es más Newton muchos dicen que el más grande científico que ha caminado sobre la tierra descubre las leyes de la mecánica las leyes de la óptica la ley de gravitación universal con la cual explica el movimiento de la luna alrededor de la tierra la tierra alrededor del sol el Mercurio alrededor del sol Venus alrededor del sol Marte alrededor del sol Júpiter y Saturno y luego cuando empieza a darse cuenta que de eso según su misma ley depende el movimiento de unos de otros de las masas que están constituidos entonces se da cuenta que Júpiter debe influir en Marte y Marte en la tierra y la tierra en Venus y se da cuenta que sus matemáticas las cuales son las cosas que vamos a estudiar en este curso no le permiten entender el movimiento de todos los astros en su conjunto y termina diciendo eso solamente puede ser regulado por Dios Newton y todavía en nuestros días algunos siguen combinando el movimiento sin embargo como biólogos si bien Darwin junto con Mendel fundan la biología moderna hace aproximadamente 150 años poco más de 150 años mediados del siglo X Darwin ¿qué es lo que dice? se repudió rápido en 30 segundos ¿qué es lo que dice Darwin? la teoría de Darwin igualas de otras más sencillas por selección ambiental es lo que llaman selección natural el ambiente selecciona los que sobreviven alguien diría ¿son matemáticas para ese modelo? parece que no la biología moderna nace con dos paradigmas el evolutivo y la genética mendeliana revisen de tarea los trabajos de Mendel ¿qué es lo que dice Mendel? hace un modelo matemático de cómo los hijos adquieren o bueno tienen en proporciones distintas proporciones las características de los padres es decir la biología moderna nace con herramientas matemáticas con descripciones matemáticas por cierto los modelos de evolución actual que parten de la idea de Darwin que es una idea descriptiva verbal gramatical tienen actualmente modelos matemáticos y de hecho podríamos hacer una representación muy simple matemática de las leyes de Darwin y para eso hagaremos la próxima clase del concepto matemático importante de mecanos entonces la pregunta para la próxima clase es ¿qué es una función? gracias gracias de la próxima clase de la próxima clase de la próxima clase